Muy buenas amigos, hoy continuamos el día ni más ni menos que con una tier list de los mejores Dokkan Fest del Yogo No contamos los Ezas, no contamos los LR, ya sabéis que a mí esos personalmente me gustan ponerlos en su propia tier list porque a veces creo que sería un poquito injusto para los Ezas y a veces es un poquito injusto para los Dokkan Fest y a veces también es un poquito injusto para los LR, así que creo que así queda un poquito más limpio, se entiende mejor y vamos a darle caña, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de Electroflama, suscribiros al canal y esas cositas Estoy de vacaciones, no lo voy a estar repitiendo las dos semanas que voy a estar de vacaciones pero si me queréis seguir la pista chavales, tenéis por ahí mi Instagram y ahí os estaré subiendo historias, fotos y demás moviditas, ¿vale? La lista chavales es con los 10 mejores Dokkan Fest del Yogo, ¿vale? Algunos suben, otros bajan, ya sabéis que esto depende mucho del estado de su equipo de si su equipo es usable, de si su equipo es no usable Estamos contando también con los eventos de la versión japonesa, los personajes que hayan salido en Japón y demás Así que vamos a comenzar, ni más ni menos, con el Glow Up, bajo mi punto de vista de esta celebración que es ni menos que la Android 21 Gente, para mí la Android 21, un personaje que en la versión global quizás no se puede disfrutar tanto en contenido de alta dificultad, dependiendo de cómo sean las últimas stages de la Red Zone de Majin Buu Saga, pero es un personaje que, si solamente teníamos la Red Zone del Zamasu es un personaje posiblemente de los peores, ¿no? En plan, literalmente de los peores porque son 300.000 por turno, ¿vale? Comes 300.000 de daño por turno y no hay vuelta atrás, ¿no? Pero ahora, con toda la llegada de los personajes estos de Majin Power en plan rollo, pues tenemos el Buu Tech, el Gris, tenemos obviamente el Dokkan Fest tenemos el Eza del Buu Tanks y lo que pueda llegar a venir para la parte 2 que yo creo que es nada, pero el Eza del Buu Gordo también pues es un personaje que a lo mejor tiene algo que decir por ahí, ¿no? Es un personaje que realmente funciona, así que yo le voy a dar un sólido 10 creo que es el personaje que marca el límite entre los 10 mejores personajes del juego al menos los 10 Dokkan Fest actuales Entonces, vamos a por el 9, ¿vale? Vamos a por el 9, que es el personaje que yo quizás tengo más dudas de poner o no poner en el top, porque personalmente es un personaje que me gusta creo que el problema que tiene Tocho es el equipo pero es un equipo muy fácil de renovar entonces lo pongo aquí en el 9 Alfreasel, ¿vale? Es un personaje con un daño brutal la peña obviamente lo juzga por la poca defensa que tiene y demás pero no sé, es un poco como el Goku nuevo en plan, no necesita esa defensa en plan, no la necesita, literalmente matas todo el rato, instantáneamente pa, 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 todo muerto Entonces, yo personalmente a mí me mola bastante, ¿vale? Quizás esto aquí seguramente sea lo más polémico de la lista porque yo creo que con todo lo demás vamos a acordar un poco salvo con el 1, 2 y 3 y demás estoy cambiando un poquito de opinión según el minuto que sea y tal, pero creo que el Freezer creo que es un muy buen personaje y cuando lo tengamos en la global lo veremos bien bien, 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 bien la verdad, personalmente creo que bien quería poner a los androides pero creo que los androides se han desinflado bastante la verdad creo que los androides se han desinflado muchísimo se han desinflado una absoluta barbaridad la verdad, creo que son personajes que podrían hacer cositas mucho, mucho, muchísimo mejores pero su equipo sigue ahí parado en plan, nadie va a querer llevar a los androides cuando puede llevar doble Goku Ultra Instinto o doble Vegeta Blue Evolution, ¿no? esa es un poco la realidad entonces por eso se caen un poquitín de la lista vamos a por el puesto número 8 que para mí ni más ni menos creo que sería Goku God ¿vale? Goku God, creo que puesto merecidísimo es muy, 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 muy bueno sigue siendo muy, 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 muy bueno una de las mejores líder skills de absolutamente todo el juego por y para siempre en plan, no va a ser un personaje que su líder skill vaya a ser mala nunca salvo que algún día el juego introduzca la líder skill de 250% ¿vale? es un personaje que es increíblemente bueno con su guardia y con su movida pero ya sabéis que tiene la counterpart de el tema de las orbes pero bueno siempre se puede ahí medio apañar absolutamente todo y demás así que yo para mí un poco vamos a decir de Goku God ¿vale? es un personaje de verdad que nos hemos cansado ya de utilizarlo es un personaje muy bueno seguirá siendo bueno yo creo que dentro de un año pues a lo mejor no dentro de un año ¿no? pero a lo mejor sí que post millones de descargas rollo dos, tres meses a lo mejor en año nuevo yo creo que este personaje ya se cae del top 10 URs en plan seguramente hayamos tenido alguna cosita que sea puro fuego la verdad luego vamos a por más para mí, 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 para mí después sería el Hiddlegarn ¿vale? el Hiddlegarn ahora mismo con el tema de de los Gokus de los Gokus de los BUS es un poquito más usable es un poquito más usable tampoco diría que mucho más ¿vale? es un poquito más usable me refiero ya con dupes y que le pongan más esquivar y demás o sea a mí es un personaje o sea, sé lo bueno es que potencialmente puede ser tan bueno especialmente su fase transformada pero esta fase me ha dejado tirado muchísimas veces me ha dejado tirado esa fase la fase esta de Hiddlegarn me ha dejado tirado muchas veces si no, yo creo que el personaje podría estar top 4 o top 5 pero bueno yo lo voy a poner ahí al Hiddlegarn ahora con los BUS quizás es un poquito más usable quizás le podemos sacar el brillo un poquito mejor quizás sobre todo ya no tiene esa obligación por así decirlo de estar en slot número 1 porque tenemos al BU gordo entonces simplemente lo ponemos en slot 2 o en slot 3 y cuando podamos los transformamos y puerta y entonces ahí ya sí que tenemos literalmente un personaje que es muy bueno ¿sabes? pero pero por el BU gordo por el BU gordo que puede ser el primer slot que necesitamos en el equipo si no este personaje pues seguiría ahí como medio tambaleando al menos al menos para mí pero ya te digo creo que es muy 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 bueno pero todavía no hemos podido ver el 100% de lo que puede sacar creo que el personaje puede incluso ser hasta todavía mejor luego para el top número 6 compas gama 1 gama 1 de verdad una de las cosas por las que me muero de ganas del aniversario es por los gamas gama 1 y gama 2 LR porque es que literalmente le hacen un EZA a este personaje en plan es que no sé están por ahí los vídeos gente que este personaje pegue 14 millones tenga su reducción de damage y toda esa movida y encima tenga casi un millón de defensa es una absoluta locura la verdad la ha hecho un super bien en plan este personaje ya de por si era muy bueno obviamente se cayó de la lista del top 10 una barbaridad pero en plan lo bien que funciona con los gamas LR y demás vais a ver vais a ver la diferencia sobre todo los que habéis tenido a gama 1 desde su salida o incluso un poquito después pero sobre todo que lo hayáis utilizado mucho vais a ver que la comparación es la comparación es súper loca en plan la diferencia entre este personaje suelto con el gama 2 que le da muchos links y también le da support y tal pero la diferencia entre este man y este man con el gama 1 y gama 2 en rotación bro con ellos linkeando es una locura de verdad es algo que hasta que no es experiencia hasta que no se puede vivir no se puede yo creo que que decir nada luego gente el top 5 quien lo va a determinar gente porque esto en plan esto por aquí al final yo creo que según el gusto se puede intercambiar yo imagino que mucha gente al freezer no lo tendrá ni top 10 cosa que también lo veo lo veo bien en plan hay muchos personajes que puedan caer por aquí que sean medio buenos sean decentes y demás pero yo por ejemplo el rosé a mi me gusta bastante lo pondría top 10 también pero creo que el android 21 ahora mismo está en un estado muy 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 por encima entonces me parecería mal compararlos pero el top 5 que para mi es un un corte el goku super saiyan 3 últimamente he de decir que el goku super saiyan 3 me está fallando mucho ¿vale? últimamente han habido muchas runes donde el goku super saiyan 3 ha sido el personaje que me ha dejado completamente de lado ha sido literalmente el personaje que me ha dejado de lado no pasa nada yo le perdono normalmente tira a que sí que sale bien la vaina más que a que no sale bien la vaina la verdad pero también bicharraco descomunal quien no lo tenga lo tendréis en los millones de descargas no os preocupéis es literalmente el personaje hecho para molestar menos posible un personaje con muy pocos dupes y te diría que incluso está sin dupes yo no sé si lo tengo con 1 o con 0 es un personaje que se pone en 14 millones con 50% de crítico con un porcentaje de esquivar muy loco con el counter bueno con el anular los superataques de puño luego que sí el chivato y demás es una locura es muy 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 bueno muy bueno la verdad muy bueno muy 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 bueno luego vamos a por el top 4 gente yo imagino que aquí en el top 4 ya todo el mundo sabe qué personajes estamos hablando yo al top 4 lo voy a dar a topo vale lo han ayudado muchísimo creo que topo no estaría top 4 si no le hubiesen hecho la celebración que le han hecho literalmente topo si no hubiese tenido la celebración donde le meten el eza al gotenx super eza al gotenx la kinju luego los 600 ezas de special pose creo que el personaje estaría muy decaído la verdad pero como le han hecho una celebración muy a saco para él para el special pose y demás creo muy fuertemente que el personaje está es digno de level 4 la verdad la verdad yo creo que es el 4 la verdad luego obviamente cuando está transformado tiene carencias por eso no está más arriba por eso no es top 3 del juego pero tiene unas carencias espectaculares o sea vosotros pensar que cuando el personaje se transforma cada golpe que recibes te quitas tanqueo y si te quitas tanqueo eres más peligroso a morir entonces es un personaje que está hecho para ponerlo primer slot todo el rato en segundo slot hace daño pero no tiene guardia y luego ya pues suerte en plan si te transformas ya puedes tenerlo full esquivar para no recibir la menor cantidad de golpes posible y así tú hacer el mayor daño posible y llegar a las últimas fases de las stage con una chetada descomunal o sea hemos probado este personaje contra el Gogeta de la blue zone de Gogeta que obviamente estás a contratipo y todo el rollo pero hemos estado con el máximo porcentaje de tanqueo o sea desde pillar cero daño y en ese mismo turno que nos quiten absolutamente todo y que literalmente un básico me haga 400.000 de daño o sea es un personaje que hay que ir con cuidado con mucho cuidado pero si te lo montas bien acaba siendo literalmente una especie de semidios luego también tiene el anular este de los ataques de Q-Blast y demás ahora gente vamos a ponerlos todos aquí ¿vale? para no tener que bajar tanto la pantalla aquí es donde yo tengo mi dilema ¿vale? aquí es donde yo tengo mi dilema porque yo llevo el primer día el primer día que salió yo fácil que hacía esto hacía esto y me la pelaba ¿vale? pero estoy pensando estoy empezando a pensar que esto es así en plan real estoy empezando a pensar muy fuertemente que esto es así entonces tengo muchísimas dudas de quién es el top 1 la verdad no sabría decir el Buu está pensado de una manera que no tiene sentido la verdad es muy 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 vasto lo bien que han hecho el revivir del Buu para luego ponerte super mega hiper loco el Vegeta pues según la vida que tengas te va a ir bien o no te va a ir tan bien pero yo el Goku Man desde que me he quitado en la cabeza desde que me he quitado en la cabeza de que Goku tiene que ser un personaje de slot número 1 el Goku es 70.000 millones de veces mejor en plan es que es una es una barbaridad que en el primer turno te tire 3-4 superataques y luego vuelvas y sigas teniendo un 80% de tanqueo y y estés haciendo pues eso ¿no? 7, 8, 9, 10 millones todo crítico pam es que vas muy rápido con el Goku vas muy rápido con el Goku entonces podría hacer esto podría hacer esto podría hacer esto también en plan no lo sé tío yo es que en plan no quiero ser ambiguo en plan esto no se intenta quedar bien pero es que le metería el top 1 a los 3 fácil y me quedaría o sea sería lo que más satisfecho me quedaría de poner a los 3 en el 1 porque creo que todos son muy buenos muy 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 buenos muy buenos pero todos tienen sus carencias también ¿sabes? yo creo la verdad en plan el Goku obviamente si piensas que es un slot número 1 palmas en plan o sea si tú piensas si tú sacas si tú sacas al Goku y empiezas a pensar de que el Goku es un personaje para ponerlo en el slot número 1 y tanquear estás equivocado ¿vale? estás equivocado y como estás equivocado pues entonces dices va el Goku es una mierda y obviamente no lo pondrías tan alto ¿qué pasa con el Vegeta? el Vegeta no es más de lo mismo es obviamente mucho mejor pero el Vegeta depende de la vida ¿vale? ¿qué pasa? el Vegeta es súper sólido pero el equipo del Vegeta quizá no es tan sólido en plan me refiero si tienes el relleno del equipo del Vegeta es esquivar o morir entonces ¿qué pasa? si el Vegeta lo hace bien pero lo demás del equipo lo hace mal el Vegeta cuando pilla un golpe y tienes poca defensa o sea tienes poca vida te hacen mucho más daño entonces es como que hay carencias y el Bu pasa un poquito más de lo mismo el Bu la movida que tú quieres que reviva y muchas veces no puedes revivir y el problema de no poder revivir con él es que te acaban matando a otro personaje entonces están ahí ahí man de verdad yo a mí esto no sé yo ya os digo mi satisfacción sería esto y esto no tiene ningún orden esto me daría absolutamente igual quién es primero quién es segundo quién es tercero pero yo últimamente yo estoy tirando más por esto yo estoy tirando muchísimo por esto en plan una bastada por esto en plan una barbaridad por esto yo personalmente creo que el Goku es el mejor personaje UR del juego ahora mismo pero claro no es en plan que digas guau qué diferencia hay porque no la hay ¿sabes? si esto tuviésemos que hacer un tier list en plan de en cuanto a divisiones por así decirlo entre Goku, Vegeta y Bu y llegar al topo habrían no un espacio dos habrían tres o cuatro en plan porque la diferencia es masiva ¿sabes? pero la diferencia entre estos tres es muy 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 pequeña muy pequeña yo voy a tirar por esto pese a que creo que el Bu o sea es que es que ya te digo es que no discutiría en plan si estos tres si tú a mí me dices no estoy de acuerdo con tu tier list creo que el Goku es tercero el Bu es primero y el Vegeta es segundo te diría está perfecto porque es que lo único que tal es que estos personajes sean estén full estén literalmente en el mismo spot que es como al menos yo lo veo al menos es como yo lo veo al Goku cuando se le va la entrada no tanquea no se te llega ahí la entrada porque ya has matado bro ya has matado ya has matado ya has matado tío ya has matado literalmente ya has matado cuando se le va la entrada al Goku ya has matado a todos los personajes del juego ya está o sea es que no es que eso no me vale tío no me vale bro ese es el problema si tú piensas que este personaje es un primer slot y lo pones a defender obviamente tú vas a pensar que este personaje es malo pero es que no lo es en slot 2 todo el rato todo el rato este personaje no toca el slot 1 salvo barbarie salvo un turno increíblemente malo sabes en plan salvo un turno super mega hiper ultra super malo donde todos los ataques vayan en primer slot y sea el primer turno donde tiene el 90% de damage reduction este personaje siempre va a ir slot 2 siempre el 100% de las veces te tira 4 superataques y la próxima vez que vuelves en vez de tener un 90% de tanqueo tienes un 80% vuelves a tirar otros 200.000 millones de superataques y en vez de tener un 30% de tanqueo que es lo que deberías de tener tienes un 60% y ya estamos hablando de que son 3 apariciones teniendo un tanqueo muy alto y luego ya cuando se te va la intro lo rematas tiras la active skill tiene más defensa lo matas es que es es que es un personaje ya está en plan si este personaje si con este personaje estáis haciendo un evento y aparece 4 veces o sea aparece más de 4 veces el error es vuestro literalmente obviamente a lo mejor habrá un evento que tenga 600 poses y no tal pero este personaje bro es una locura es una locura por eso yo me quedo aquí satisfecho pero vuelvo a insistir que si alguien me dice no es que el vegetal es mejor que el Goku te iría vale perfecto o no es que el Bu es mejor que esos dos te iría vale perfecto pero yo lo veo lo veo así lo veo así lo veo así y lo cierro así gente lo cierro así pero que sepáis que en plan la distancia que hay entre esto y esto mira lo vamos a hacer por colores vale estos están aquí pues esto debería estar aquí en este verde y luego pues a todos los demás mira así lo ponemos lo vamos a poner así lo vamos a poner así mira este se queda así azulito este se queda también así azulito luego este está bien ahí en su color luego este sí mira y aquí lo ponemos así con este si lo tuviésemos que separar por divisiones esto sería la Champions League esto sería la Copa de la UEFA y luego ya pues eso la Intertoto y movidas de estas y esto sería pues yo que sé el torneo del barrio vale pero sí estos tres para mí se llevan el top 3 me da igual el orden de verdad yo ahora mismo estoy más decantado por eso si el LR de la parte 2 es algo que bustea al Buu seguramente el Buu vaya a ser el dios no hay nada más no hay absolutamente nada más así que sin más chavales eso sería el tier list de mejores UR el próximo UR que tengamos el día 1 de junio me imagino que tambaleará las cosas en algunos lados así que espero eso chavales que os haya gustado el video si es así ya sabéis dejar un pedazo de like nos vemos la siguiente chao